a ver a ver a ver no, pues no hay que dor no hay que dor que dor ale el vaso ale el vaso corredito ale el vaso corredito Ay, Sanjurita Stadeo, tú que eres tan milagroso Ahora ya tienes tu iglesia, en el rancho el pedregoso Por eso llevas tu nombre, porque eres muy milagroso Voy a pedirte un favor, y espero me echen la mano Quiero que me cuides mucho, a todos mis paisanos Que andan en el extranjero, por sus familias luchando El día 28 de octubre Todos tus fieles te rezan Con una gran devoción, donde ahora tienes tu iglesia Y a la Virgen María, para que ella nos proteja Y aquí les enviamos un saludo, a toda la raza del pedregoso Que radica en la Unión Americana Gracias le doy a mi Dios, por vernos dado la vida Hay indios blancos y negros, porque él nos trajo a la tierra Pero él a todos nos ama, sin ninguna diferencia La gente de Talajut, siempre va pa' el pedregoso El día sábado de gloria, a bañarse allá en la presa Y también de vez en cuando, se confiesan en su iglesia El día 28 de octubre Todos tus fieles te rezan Con una gran devoción, donde ahora tienes tu iglesia Y a la Virgen María, para que ella nos proteja